Hay libros divertidos, pero hay libros divertidos, uno con mucho empujo, pero que tenía un solo dibujo, pero en todos los libros no hay historias, y ahí hay un montón de historias. Es decir, ¿verdad? ¿Puedo cuantar a este? ¿5? Miró, ¿no? ¿Es que no quiero dar bien? Ahí hay un canto, y ahí hay un canto Ahí hay un canto que me canto, ¿no? La Tinina Princesa ¿Es que no? ¿Es que no? Pero también vi uno que le hubo una voz. Entonces vamos a hacer el primer cuento. El último cuento de la voz. Estas son las 10 gallinas por las mismas vidas. Por el huevo San Antonio y por todos los mejores. Ponen la gallina gris en la iglesia de Orqués. La gallina blanca pone huevo donde se vea. La gallina negra pone huevo. Y trabaja en la suelta. La gallina amarilla puso huevo en la silla. Y la gallina verde pone huevo y se le pierde. Y las son las líneas son tan hermosas y tan frías. Ponen huevos a todo y por todos los mejores. La gallina pone huevo y se crema. Y la marrón que tan frotona puso huevo en la luna. Luego todas las gallinas vienen y muestran sus pollitos a los grandes chiquititos. Y ahora, que estamos todos sentidos, vamos a empezar a escuchar un cuento.